Ya estoy full Hay gente creo Creo que si Voy paro También ya tengo misión ahí Resita Hay alguien No lo veo No pero agárrate Agárrate Hey GG's bro That matter Tenen Vamos Un Ay pero no quiero empezar la partida No, ya la valió mal Espera ¡Vete, vete, vete, vete 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 Este es día, este, viste Feo Feo Muchas gracias por usar el código en la tienda, mods portalatino. Estefano Martín, Kevin Torres, Gabriel Arteaga, Juan F.S. y Demian Segundo. Gracias por su apoyo al ver estos vídeos, se les quiere, ah, y gracias mods portalatino por los regalos durante los directos suculentos. Gracias por ver el video.